Hola, ¿cómo están? Hoy en el taller hecho a mano del programa de discapacidad de la Municipalidad de Quilpue, haremos un llavero de arco iris. El tiempo de realización es de dos horas aproximadamente y la dificultad es de media alta. Es importante que pidamos ayuda porque hay objetos cortopunzantes. ¿Qué vamos a utilizar? Hilo, lanas de colores, tijeras, una huincha de medir, un llavero antiguo que puedan reciclar y una aguja y también hilo. Lo primero que haremos es cortar ocho tiras de aproximadamente 15 centímetros y comenzamos a envolverlas con la lana de color. Cerramos con el nudo que les estoy mostrando aquí. Muy bien, esta misma actividad la vamos a repetir con cuatro veces más que son los colores que vamos a utilizar. Cortamos ocho veces de la misma manera y acá les muestro que para hacer el arco iris necesitamos que queden de diferentes tamaños. Para unir partimos desde la más pequeña o la que está en el centro uniendo las capas más exteriores. Unimos color con color. ¿Se entiende? Puntita de color con color. Y mientras vamos uniendo le vamos dando la forma de arco iris. Más adelante les voy a mostrar de mejor manera cómo es que podemos ir uniéndolas con el hilo y la aguja. Y ahí queda en forma de arco iris. Esa es la base. Muy bien, así vamos uniendo las carpas más exteriores y para finalizar vamos a unir a la capa más exterior un círculo de hilos de donde vamos a tomar en el fondo la zona del llavero. Muy bien. ¡Súper! Y aquí ya estoy finalizando y les voy a mostrar el producto final. Ahora, para hacerlo más bello hice dos pequeños pompones, muy pequeños, que los hice de hecho en mi dedo como lo ven acá. Y estos los uní a las puntas que quedaban libres. Y aquí está el trabajo finalizado. ¿Buenito, cierto? Bien, la práctica hace al maestro. Así que ¡vamos! ¡Ánimo! ¡Nos vemos!